Gracias al pueblo de Mboca porque yo tengo una vivencia tan rica en este pueblo que es difícil que la pueda olvidar nunca jamás, donde quiera que esté. Yo siempre diré que aquí me sentí con una vivencia cristiana tan grande y un amor tan puro de toda la gente que yo me entregué hasta dar la vida. Y desde luego el día que salí de aquí ya no fui más persona constante. Y un feliz y contento porque eso es lo que había ofrecido al Señor, mi vida por este Mboca, que se lo merece tanto. Dios me los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me los bendiga a todos en el nombre del Padre.